Yo estaba en París, curiosamente yo me había ido, yo había terminado de escribir una novela que se llamaba Loca Pasión y ese día mataron a Luis Carlos Galán, que era mi tío. Estaba casado con mi tía Gloria Pachón y fue, por supuesto, como todos sabemos, algo absolutamente devastador para todos y especialmente para la familia. A raíz de la muerte de Luis Carlos, yo que fui siempre muy cercana a Gloria, mi tía, le dije muy rápidamente que yo me imaginaba que ella tenía que irse del país y que a donde ella se fuera yo la iba a acompañar. Yo estaba un día durmiendo, muy temprano, y de pronto entró ella al cuarto y me dice, Juana, Juana, levántese, levántese, que pasó algo terrible. ¿Qué puede ser más terrible? Secuestrar a una maruja. Mi mamá estaba en el juego político, mi mamá había participado del nuevo liberalismo, era activista, digamos. Tener una persona secuestrada es tener todos los días la vida en suspenso. Uno siempre está pensando, yo no puedo salir, yo no puedo comer, si ella no puede hacerlo. Todas las cosas y las debilidades que pueda tener una familia y las fisuras que tengan se agravan. Y eso yo creo que es lo más duro y lo más difícil y se demora muchos años en restaurarse. Y yo creo que en muchos casos pues no se logra, ¿no? No todo el mundo puede contar el final feliz de un secuestro. No todo el mundo puede decir que su ser querido salió bien y que salió mentalmente bien, aunque al principio yo tengo que decir que aquí era muy difícil porque uno no podía ser ni víctima. Eran tantos los casos que no había derecho a sentirse víctima porque había salido bien. Uno tiene dos opciones, quedarse en eso, quedarse de víctima eternamente, pero después de eso decir uno, ok, salió bien, pasemos página y echemos para adelante. Tenemos la posibilidad de aportar algo y de reconstruirlo, digamos, de lo que venía. Cosas no son blancas y negros, sino son complejas. Le diría a los secuestrados y a la gente que ha podido salir de esto, lo diría a las víctimas de violación, se lo diría a las víctimas de secuestro, se lo diría a las víctimas de muchos delitos. El triunfo del que lo comete siempre es acabarle a uno algo, pues no se lo regalemos, hay que fortalecerse para no darse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!